¿Preservativos? Sí, por favor. Muy sordido, muy sordido. ¿Pero qué hace? ¡Guardad los preservativos! Bueno, ¿por dónde íbamos? No lo sé. Estábamos entrando en un salón de belleza con Kiko, creo. Sí. Y aunque él no había ido nunca, descubrimos alguno de sus vicios. Y bueno, ¿por qué dejó el mundo del fútbol? También guarde eso. No lo saque, no lo saque. Déjalo ya. Oye, ¿tú eres de cuidarte, Kiko? ¿Tú eres de ir a estos sitios? ¿Eres metosexual? Yo es la primera vez que vengo aquí, tío. ¿Y de ir a Spas, Jacuzzi y estas cosas? Nada, tampoco, tío. Cuando voy a algún hotel, pues sí, bajo, ¿no? Pero poco, no... No mucho. Te cortas tú mismo el pelo, tío. Con una maquinilla. Me sale más barato comprarme una maquinilla, ser menos yo que ir a la peluquería cada dos por tres, ¿no? Hombre, cada dos por tres con tu cantidad tampoco va a ser, también te lo digo. Vale, gracias, Ángel. Por lo menos no me cuelgan las piernas del señor. Mira que eres campechano, ¿eh? Luego dicen del rey. ¿Dónde te relajas tú cuando estás así tenso? En casa me pongo mi musiquita y juego con Rocky, tío. Y a la Play, sobre todo juego mucho a la Play. ¿Tienes algún vicio así caro? Dices, no, yo es que en esto sí que me gasto el dinero sí o sí. Me gustan los videojuegos. ¿Y deporte y esas cosas qué? Habrá que empezar otra vez. Me estoy descuidando bastante ya. ¿Por qué dejaste lo del fútbol, tío? Tenía 10 años. No fumaba, no bebía, no salía. Era un niño, tío. Normal que corriera y tuviera resistencia. Bueno, luego te estropeaste como Ronaldinho. Empiezas a salir, a conocer gente y se te olvida un poco el deporte. Bueno, pues ya creo que ya no hay ninguna duda de que son hasta la pierna. Homosexuales son ustedes. Hombre, no, porque no son homosexuales. No lo somos, no. Bueno, no. A ver, mire. ¿Qué? ¿Les excita a este? ¿Qué? No, no, no. No. Ah, no les cita. Bueno, espera, espera, espera. Vamos a ver un poco más. No. No, no, no. Bien pensado no. Bueno, pues bésame en la boca. Si no siente nada, reconoceré mi error. Otra vez más. Si no te excitas, bésame. No tiene sentido, no le voy a besar. ¿Por qué es usted homosexual? No le hagáis caso, chicos. Bueno, pues cuando veremos el mongólogo. Pronto, pronto. Hoy no hay mongólogo. ¡Quiero verlo ya! Pero hoy no hay. Hoy no. Pues me voy. Puede faltarse. De verdad, no vuelva nunca. Lárguese. No vuelva. No, no, no. No le digas, no le des topas. El mongólogo ya está en marcha. Y de hecho, gracias a la sesión relajante, descubrimos algo sobre lo que Kiko podría hacer humor. Por ejemplo, los paparazzis. ¿No le siguen los juegos? Oye, tío, ¿viajar no te mola? Me encanta viajar, tío. He viajado mucho con mi madre. Lo va a hacer un viaje largo, pues me voy con ella. México, Miami... ¿Y de crío la acompañabas? Debía ser guapo, ¿no? Porque era como, claro, tu madre debía estar de ensayos, pruebas de sonido, y tú ahí solo en el hotel, como Macaoli. No, no, yo iba con ella. Yo iba para allá. Como Macaoli Colkin en el hotel. Macaoli Colkin. ¡Ah! ¿Cuál es el viaje más bonito que recuerdas tú? El viaje más bonito lo hice a México, con mi madre y la familia. Ah, y el más guapo es a Río de Janeiro. Sí, el más guapo es a Río de Janeiro. Bueno, un viaje guapo también, que no se me olvidará nunca, fue a Ámsterdam. Río de Janeiro, Ámsterdam, no te vamos a cambiar la imagen nunca. ¡Ya que caliente ahora! Con lo que te agobian aquí, tío, ¿nunca te has planteado irte a vivir fuera? ¡Au! No. ¿Ni en los momentos de más agobio, de más la prensa persiguiéndote y eso? Tampoco, no. ¿Para qué moverme, tío? Me van a agobiar en cualquier sitio. ¿No tienes trucos, tío, para evitarlo? Sí, claro, claro. Sí, ¿no? Si te lo digo, se lo van a prender y así no voy a poder seguir haciendo. ¡Qué fría, por Dios! ¿La cosa más rara que han hecho para pillar una imagen tuya? Una vez uno se metió en el probador. Estaba yo probándome y de repente me giro y me ve a un tío ahí grabándome. Digo, ¿qué haces, macho? Me reí y dije, oye, pues mira, graba a tu madre, macho. Bueno, chicos. Pues, si os parece, lo dejamos aquí y el lunes seguimos. Sí, mejor. Vale, vale. ¿Y qué veremos el lunes? Pues un nuevo sueño de Kiko. Y el próximo lunes en Desmontando a Paquirrín, Cinema Paquirrín. Kiko por fin tiene claro lo que quiere en la vida. ¿Qué te molaría hacer, tío? Me encantaría hacer una peli. Yo ya pensé en Paquirrín va a ser hijo de Indiana Jones, pero claro, al final le salió el anuncio ese de los muebles y no puedo ser, pero bueno. Para la segunda parte de Té, yo como Elliot lo veo muy bien. Espero que sepa montar en bici. Bueno, estoy deseando ser la Choni de Paquirrín en su próximo film, que será El color es la película. Y la verdad es que me pone muchísimo, porque es que es como Bruce Willis de joven, con la coronilla y todo. Yo voy a hacer el remake de Jamón, Jamón, y va a hacer el papel de Pérez López Cruz, lo va a hacer Paquirrín, así que me tengo que enrollar con él. Y cuando me enteré me hizo mucha ilusión, así que tendré que comerle el pecho, pero bueno, que bueno, no sé. ¡No sé a Paquirrín! El lunes descubriremos todos los secretos de Hollywood con Ciudadano Kiko.